Estoy parado sobre el puente del canal que divide Lomas de Tabachines de Balcones de la Cantera. Siendo testigo de la contaminación tan agravante y tan insultante en que vive toda esta gente, todas estas familias, necesitamos trabajar juntos para cambiar esta realidad. Necesitamos hacer mucho para que todas estas familias vivan con dignidad y tengan verdaderamente oportunidades. Tenemos que trabajar juntos para cambiar esta realidad que nos duele, que nos lastima y que nos molesta. Ya no más tolerancia a las condiciones de vulnerabilidad y de desigualdad en las que están viviendo muchas familias zapopanas. Ya no más.